Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos. Continuamos con la parte 16, o sí, creo que 16, de esta serie modelando una moto Yamaha FZ. El día de hoy, pues, voy a tratar de terminar esta serie de tubitos y cosas, sobre todo, no, era acá, digamos, esta parte de acá, esta parte, llenar, digamos, esta parte que tenemos acá, que en realidad nos falta poco, digo, ya si lo vemos con cabeza fría, como quien dice, nos falta relativamente poco. Déjenme irme a material solo para que vea, en realidad es relativamente poco lo que nos hace falta. Así que, no le demos más vueltas al asunto y empecemos. Esta parte de acá, si se da cuenta, pues, no es más que, de cierta forma, podemos incluso modelarlo a partir de, bien podría ser de un plano, así que, pues, empecemos a lo que te truje, Chen-Chan. Shift-A, Rain, y vamos a ir a la vista frontal, por supuesto, donde quiera que estés. Voy a, quizá me voy a poner a la vista del hambre, porque, vamos, que tampoco. Modo de edición, control-R para un edge loop. A, me voy a la selección de nodos. B, y estos dos que tenemos aquí. X, vertices, y ahora vamos a los modifiers. Y, bueno, es un mirror. Ahora, voy a seleccionarlo todo. ¿Cómo se dará cuenta? Pues, bueno, aquí que no se ve mucho, por supuesto. Pero, si me salgo de la vista de alambre con Z, y, digamos que, vemos, ahí está. Y, si, lo traigo para acá, pues, obviamente se parten dos. Así que, he hecho esto. Nos vamos a la vista lateral con el número 3 de nuestro teclado numérico. Y, lo traemos hacia donde pertenece. ¿Sabe que voy a hacer algo más? Voy a salir de acá. Y, lo voy a traer para acá. ¿Por qué? Porque, si, pues, el cursor se mantiene donde está. Bien. Al parecer, esto va, digamos, de alguna forma remachado, junto con esto. ¿Sí? Entonces, pues, nada. No hay mucho más que hacer, excepto, obviamente, rotarlo un poquito. Eh, más o menos ahí. Vamos a ver. Desde acá, me voy al modo de edición contado. Voy a incluir un par de schlubs. De hecho, tres schlubs. Eh... También, quizá, más o menos. Creo que solo con uno, con uno, eh... En ese lugar, pues, me basta. Eh, digamos, acércate. Eh... Por Dios. Por todos los dioses. Del Olimpo y de Asgard. Y de todos los lugares posibles. Ahí está. Oqui, oqui. Ahora, ¿por qué quería hacer eso? Creo que me hubiera salido más fácil hacerlo uno por uno. Pero, pues, que ni modo. Ya estaba hecho. El daño estaba hecho. Así que, eh... Lo agarro y lo traigo un poquitito hacia arriba. Eh... Hacemos ahí. Y hacemos lo mismo con estos tres. Por ahí. Sí. Eh... Vamos, tres. Decíamos, esto prácticamente va, eh... Digamos que detrás de esta... De esta armazón que tenemos acá. De esta parte del motor que no sé cuál será. Ahí. Así que, pues, nada. Lo hacemos. Vamos a hacer un E, Y. Vamos a extrusionar sobre el eje Y. Precisamente, pues, porque es ahí donde lo queremos tener, ¿no? Lo voy a deshacer de esta vista, porque no me gusta, ¿no? Interfiere un poco con mi... Con mi psiquis. Eh... Ese X vamos a hacerlo un poquito más delgadito. Poquitito. Ese... Eh... ¿Interfiere con algo acá? No, creo que no. Así que... Lo único que sí, como se dará cuenta, pues, estos dos de acá... Están como que... Como que un poco más alados hacia arriba, así que... O sea, ¿qué? Vamos a hacer... Tal vez... Ahí. Y, por supuesto, vamos a hacer un Control-2. Vamos a ponerle un Subdivision Suffix. Solo porque en realidad no quiero que se vea tan feo. Solo que vamos a utilizar un Edge Loop más ahí. Y uno... Uno ahí. Ahí estás. Solo para que se mire un poco más... Más decente, digamoslo. De esa forma. Eh... Ah. Quizá... Estos tres. Los voy a agarrar un poquito hacia arriba. Un poquitito nada más. Y luego... Hacia adentro en el Edge Loop. Por ahí. Por ahí exactamente. Y vamos a hacer lo mismo con estos tres. Que tenemos acá. Ya han dicho... A este quizá lo voy a agarrar un poquito por abajo. Y luego hacia adentro. Más o menos ahí. Eh... Digamos ahí. Eh... Quizá... Sabe que viéndolo bien... Le falta un Edge Loop adicional. Eh... Ya tenemos la O. Es decir, la adición proporcional. Tontito. Y la desactive. No sé por qué. No sé por qué. Más o menos... Ahí. Ahora sí. Cierto. Es esta parte de acá. Que... Pues que casi... Debería de irse... Besando con esta parte. Con esta... Muesca que tenemos acá. Así que la vamos a ir. A traer todavía más hacia adentro. No tanto. Solo es un poquito. Ahora. Vamos a ver si logro... Ajá. Ahí estás. Eh... Voy a hacer una extrusión de nuevo. Hacia adentro. Ahí estás. Okidoki. Ahora sí. Perfecto. No importa realmente que quede adentro. Porque pues... No es que se vaya a ver. Y no queda más que hacer esto. Influenciado. Influenciador. Control L. Materials. Y ahí debería de haber... Como veremos ahora. Pues... Heredado los materiales. ¿Sí? ¿Qué faltan los remaches? Sí. Claro. Claro. Tranquilo. Tranquilo. Los remachitos va a ser... Como que las últimas cosas que vamos a hacer. Porque... Porque llevan su tiempo. ¿No? Llevan su... Su trabajo. Aunque no lo parezca. Créamelo. Llevan trabajo. Ahora vamos a seleccionar esta cara. Esta cara. Y esta cara de aquí. ¿Por qué? Porque precisamente hay este saliente de acá que tenemos ahí. Vamos a hacer E. Por ahí. Y ahora... Como tenemos la O activada. No tanto. No tanto. Vamos a hacer un poquito hacia abajo. Ahí. Solamente. Eso es lo que quería hacer. A ver. Ahora. Esta parte de acá. Estoy dando cuenta que debería de ir más... Más sobre el eje Y. Así que pues es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a llevarla sobre el eje Y hasta donde tiene que llegar. Me deshago de estas caritas. Porque no tiene nada que hacer ahí. Entonces. Solamente voy a hablar. Me deshago de la edición proporcional. No sea tantito. Y me la traigo hasta donde tiene que estar. Digamos ahí. Okidoki. Ahí estamos. Me acerco un poquito. Esta parte de acá ya la tenemos. Si señor. O sea que. Partaría esto. Desafortunadamente no logro distinguirlo del todo bien. Acá nos falta un tubito si usted se da cuenta. Así que pues nada. No nos compliquemos la vida. Vamos a duplicar este con Shift D. Lo vamos a rotar por supuesto. Y lo vamos a traer a donde pertenece. Es. Digamos ahí. Vamos a rotarlo otro poquito. Y vamos a escalarlo también porque está más grande. Está bien alimentado. Ese tubito está bien alimentado. Ahora. Nos faltaría. Pues no mucho de ese verdad. Porque esta parte de acá en realidad. Que es esto. Tiene un saliente. Que viene más o menos de acá. Si. Así que. Lo que vamos a hacer es hacer una extrusión. Rotarlo sobre el eje. X. Rx. Y traerlo hasta acá. Vea usted. Y. Pues ahí está. Nos falta esta parte de acá. Que vendría a ser esto. Así que. Yo no lo distingo muy bien. Pero. Quiero. Quiero pensar. Salgo de modo de edición. De esta parte. Grabo. Con. Control Shift. S. Sino además. Solo para evitar que. Se me olvide después. Y. Voy a agregar un. Un tubo. Supongo que puedo modelar a partir de ahí. Realmente no lo distingo muy bien. Repito. Así que quiero pensar que es. Algo similar a esto. A esta parte de acá. Porque tiene como unas. Betas ahí. Pues eso. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Es más. Podría yo. Modelar a partir de. O duplicar este. Pero no. No, no, no. Vamos a. Vamos a hacerlo. Apropiadamente. Me parece. Ok. Ahí está. Ahora. Voy a. Seleccionarlo todo. Me vengo a. Select. Déjeme ver si me permite hacer un. Checker de select. Ah. Pero por supuesto que tendría que hacerlo en modo. En modo caras. Claro. Vamos a ir. Ahí. Decía yo. Mesh. No. Select. Checker de select. Ah. Debe estar. Eso era lo que yo quería. Solo que al revés. Porque la superior y la inferior. No quisiera que se modifiquen. Así que control y. Para seleccionar las caras. Inversas. Sí. Entonces ahora podemos hacer. Es. Vamos a. Escalar. Y por supuesto que no vamos a ir deshaciendo. De las caras que no sirven absolutamente de nada. Entiéndase. Por ejemplo. De esta. 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 Esa sí. Esa sí que sirve. Eh. Y bueno. En lo que me dedico a esto. ¿Qué cree usted que voy a hacer? ¿Qué cree? A ver. Le doy chance de que. Lo piense. Hablar de cine. Claro. Claro. Obvio. Acabo de ver Kung Fu Panda. Está. Maravillosa. En serio. Está. Pero. Matadísima de la risa. X. Faces. No la ha visto. Oiga. Véala. Véala. Es una maravilla de película. Como todas las de la saga esta de Kung Fu Panda. Son. Son maravillosas. En serio. No puedo decir menos. Que eso. Pero fantásticas. De verdad. Así que. Si no ha visto usted la película. Que espera. Oiga. Está. Pero. Deliciosa. 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 Así que. Sin duda. Una de las mejores películas de animación de este año. En serio. Otra película que vi hace poco. Es una película con. Este. Este. Musculoso. Vin Diesel. Se llama The Last Witch Hunter. El último cazador de brujas. Y fíjese que. Yo no le tenía mucha fe. Pero me terminó gustando. Tiene un tema. Hombre. Un poco trillado. Él es un inmortal. Maldecido por una bruja. Quiere volver a. La bruja. Quiero decir. Pues quiere volver a dominar el mundo. Etcétera. Etcétera. Y él va a ser. El que se encargue de. 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 De evitar. Que los malvados planes de la bruja. Se lleven a cabo. Sí. Sí. Lo sé. Es un. Es un tema trillado. Pero es un tema. Pero es bastante bien explotado. Además. Tengo que decir. El reparto le ayuda mucho. Oiga. Sale Michael Caine. Ya solo con eso es. Es decir. Hablar palabras fuertes. ¿No? Y además sale Eli Hawood. Frodo. Vamos. Frodo Bolson. ¿Para quién? Por si no. No caía usted quién era. Eli Hawood. Y eso. Es. Bastante buena. En serio. En serio. En serio. Me gustó. Me agradó la película. Pues. Nada. Nada del otro mundo. Pero. Pero sí. Bonita. 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 Si la quiere ver. Pues. Anímese. ¿Sabe qué? Una que vi el día de ayer. Es la última. De la cual voy a hablar. Porque también. Pues. Ya. Ya. Casi que termino con esto. Es. Victor Frankenstein. Bastante. Oiga. Yo. En serio. No tenía nada de fe a la película. La empezamos a ver con mi esposa. Solo porque ella quería verla. No creí que me fuese a agradar la cantidad que me agradó. Porque de verdad. De verdad. Me ha resultado una agradable sorpresa a esta película. Lo voy a hacer un poquito. Ahí. Sobre el eje X. Y lo voy a hacer más pequeñito. Y también quiero ver algo. Y es por donde lo voy a ubicar. Porque obviamente no puede estar montado sobre esto. Tiene que tener un apartado especial. Así que obviamente tiene que estar más todavía. A la izquierda sobre el eje X. Digamos. Creo que ahí. Ya. Ya platicamos. Le decía. Esta de Victor Frankenstein. Está. Muy buena. Digamos. La historia precisamente. Del doctor. Victor Frankenstein. De cómo. De cómo y por qué. Él quiere crear. Vida a partir de la muerte. Y de cómo Igor. Al menos según la película. Por supuesto. Se convierte en su ayudante. Y en su amigo. Es decir. No es. Simplemente. Que sea su esclavo. De cierta forma. Tal vez sí. Pero. Victor. Lo considera más su amigo. O. Sobre ese tubito. Porque ese tubito va. Y. No sé. Me agradó. En serio. Me gustó bastante la película. Los efectos especiales. Decentes. Decentes. No son. Cosa del otro mundo. Si a efectos especiales. Vamos tal vez. The Last Witch Hunter. El último cazador de brujas. Este. Mejor. Mejor elaborada. Repito. En cuanto a efectos especiales. Pero la temática. La temática. La temática. Y la forma de abordar la vida y la tortura que vive Víctor Frankenstein. Y por supuesto también Igor. Antes de convertirse en el amigo de Víctor. Es. Es. Bastante. Bastante interesante. Es decir. Repito. Quizá. La forma en la que el tema fue abordado. Es lo que más vale la pena de esta película. De esta forma la tortura. Pero también la genialidad de Víctor Frankenstein. Es bastante. Bastante bien. Bien llevada. Mis felicitaciones a quien quiera que lo haya hecho. Desafortunadamente no recibió tan buenas críticas. Ni por parte de la crítica. Valga la redundancia. Ni por parte del público que la fue a ver. No sé por qué. La verdad. Porque a mí realmente. Sí me gustó. Así que. Pues nada. Yo repito. Yo no soy ningún conocedor. No soy ningún experto. Quiero decir. De cine. No soy más que un cinéfilo. Amateur. Pero. Pero me gusta mucho el cine. Y me gustan mucho las películas. Que están bien hechas. Como es el caso este. De Víctor Frankenstein. Así que. De estas tres películas. Que le acabo de mencionar. Obvio que Kung Fu Panda. Pues está muy. La temática es muy distinta. Pero igual. Si vamos a hacer como que un. Un top tres. Kung Fu Panda viene primero. Lo siento. Pero es que realmente está maravillosa. La película. Veala. Vamos a hacer esta parte de acá. Esta plaquita que tiene aquí arriba. Ahí está. Le repito. Si puede ver la película. Veala. Veala. En el cine. Por supuesto. A eso me refiero. Porque está. Maravillosísima. En serio. Es. Wow. De la. Quizá la mejor película de animación. Que va a ver este año. No. No sé. Por supuesto. Porque el año acaba de empezar. Pero al menos de momento. Me quedo con esa. Sí o sí. Ahora. Ese sería el primer lugar. El segundo lugar. Vamos a agregar un plano. El segundo lugar. Supongo yo. Que vendría a ser Victor Frankenstein. Sin lugar a dudas. Porque lo que le decía. El cazador de brujas. Pues es. Tal vez el problema es que el tema. Ya está como que muy trillado. ¿No? Entonces. Se le queda a la saga. Con la originalidad. De los otros dos. Porque. Digamos que la parte de Victor Frankenstein. Me gustó mucho. Pues la. Digamos. La forma en la que han querido. Abordar. La. La vida. De. De los dos protagonistas. Entiéndase. De Victor. De Frankenstein. Y de Igor Straussman. Así que. Eso. Definitivamente. Me ha gustado. Están. No sé. Grave error. Le voy a decir. Cuál fue mi error. A ver. Dividido el objeto. Ahí. No tendría que haber dividido el objeto. Aunque sí. El mirror. Aplica. ¿Por qué? Porque. Pues que es una plaquita. Oiga. No. No. No necesito dividirla por la mitad. Me deshago de la edición proporcional. Porque de momento. No la necesito. Así que. Volviendo. Volviendo al tema. De. Y ya es lo último. Se lo. Se lo prometo. Pero es que usted sabe. Quiere que le diga algo. Alguien hace poco. Me mandó un correo preguntándome algo. Siempre sobre Blender. Y me dijo. Acabo de ver. Tu. Video. No. No recuerdo. De cuál. De los tantos tutoriales. Me dice. En ese no hablas de cine. Me hizo falta. Que hablaras de cine. Y a mí me dio risa. Pero me alegró bastante. Porque. Pues que. Vamos. A mí me gusta bastante. El cine. También hablar de cine. ¿No? Pues es. Es bonito. Es bonito. Obvio que no le quiero hacer spoilers. De nada. Porque entonces. Le voy a caer mal. Entonces. Simplemente me dedico a. A decirle. Pues más o menos. De qué van las películas. Pero no. No. No me animo a hacerle el spoiler. No soy. No tengo tan. Tan negra el alma. Así que. Pues nada. Le repito. En el orden. En la que. En la que yo vería. Las películas. Repito. No tienen nada que ver. Su temática es. Bastante. Bastante distinta. Si ve lo que estoy haciendo. Añadí. Un par de edge loops. Al centro. Y ahora. Estoy. Seleccionando. Los edge loops. Epa. Decía. Estos. Que corresponden. Digamos nada más. Al extremo superior. Y. Estoy haciéndolos. Hacia arriba. Porque. La. Plaquita. Tiene. Cierta redondez. En. En esta parte de arriba. Ya. Entonces. De hecho. Voy a salir del modo de edición. Y de la vista del hambre con zeta. Y voy a hacer control 2. Para darle. Pues. Ya la. La. La cara que va a ir teniendo. La cuestión esta. Entonces. Le decía. En primer lugar. Kung Fu Panda. Definitivamente. Si va a haber. En algún orden. Las películas. Kung Fu Panda. Tiene que ser la primera. Porque es. Buenísima. En segundo lugar. Victor Frankenstein. Que esta genialísima. En serio. En serio. En serio. Y. En tercer lugar. Déjeme ir a la parte de materiales. Y en tercer lugar. Pues. Este del último cazador de brujas. Que tal. Le digo. Es un tema. O más bien. Es una. Una película decente. Control. L. Materiales. Ahí esta. Ajá. Que le parece. Vamos. Tremendísimamente adelantados. No le parece. Así. Todo día. Hablar de cine. Se da cuenta. Se da cuenta. Algo me sirve hablar de cine. Al parecer me concentro un poco más. Solo déjenme ver cuánto tiempo. Llevo hablando ya. Por Dios. Casi los 25 minutos. Solo vamos a terminar de hacer esta parte plateada de acá. Entiendas. Que es esta parte de acá. Y se da cuenta pues. Ahí. No sé si puedo duplicar algo acá. No. Me parece que no. Así que pues nada. De cero. ¿Qué hice yo? No. Shift C. Eso era lo que quería decir. Perdón. Shift A. Plane. Ajá. Ahí estamos. Vamos a agregar un plano. Porque precisamente a partir de ese plano es que vamos a hacer. Digamos esta. Esta parte de acá. Que es. En realidad es un. Sabe que no. Me arrepiento. Vamos a hacerlo a partir de aquí. Si se puede. Claro. Vamos. Basta con que seleccionemos. La cara inferior. La cara inferior. Que creo que solo es esta. Y esta. Por supuesto. Vamos a ir. Ahora. Tres. Y. Porque si se da cuenta. Esta es. Casi que una continuación de esto. ¿No? Así que. Pues nada. Adelante. Adelante. Sin miedo. Y ahora vamos a seleccionar. Esta de acá. Vamos de nuevo a tres. Y la vamos a extrusionar. Ahí. La vamos a bajar. Sobre el eje Z. Y la vamos a rotar sobre el eje X. Para darle la orientación. Más o menos. Que tiene acá. Ahora. Está esta partecita de acá. Que es donde va posado el pie. Si no me equivoco. Que es esto. Que de hecho es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Así que vamos a ingresar a la ex loop aquí. Más o menos por ahí. Vamos a seleccionar esta cara de acá. Vamos a hacer E. Para extrusionar un poco. Vamos a hacer control más. Para seleccionar esa parte de ahí. Porque me interesa. Escalar esto. En todo. Menos en el eje X. Así que. S. Shift X. Para. Que se afecte todo menos el eje X. Ya. Que es más o menos acá. Porque. Si se da cuenta. Pues es un saliente. Que de hecho. Vamos a hacer un poquito más extenso. Digamos por ahí. Y tiene una forma un tanto caprichosa. De hecho. Y afortunadamente es una forma redondeada. Cosa que ya tenemos acá. Así que basta con que hagamos control R. Arriba. Control R. Hacia. Abajo. Y. Y si se da cuenta. Pues hay un saliente. Que viene más o menos. Por aquí. Y otro. Aquí. Así que. Vamos a seleccionar. Esta cara de acá. Y vamos a hacer E. Para extrusionar. Vea que fantástico. Y como tiene aquí arriba una. Aquí arriba. Aquí abajo. Quiero decir. Una bolita. Que le sube y le baja. Ahí. Que le sube y le baja. Vamos a hacerla a partir de esto. Estos. Pan comido. Relativamente. Quiero decir. Pues. Aquí vamos a seleccionar. Esta. Estas cuatro caras de acá. Estas caras de acá. Y estas cuatro también. Porque de hecho. No tiene por qué quedar. Digamos que demasiado grueso de la parte de arriba. Así que. Vamos a hacer. S. Shift. X. Para no. Hacerlo en el eje X. Y. Vamos a ver todo. Y. Es lo mismo. Así que. Nos vamos a quedar. Ahí. Precisamente. Vamos a ir. A la sección de borde. Deseleccionamos. Seleccionamos. Todo este borde. Y hacemos. Control E. Y hacemos. Edge Slide. Para ir hacia abajo. Y. Escalamos de nuevo. Y. Ahí está. Así de fácil. Vea. No tiene ningún problema. Si usted se da cuenta. Vamos a ir acá. G. Vamos a hacerlo un poquito hacia abajo. Ahí. Y ahora R. Solamente porque quiero que quede ahí. Fácil. Se dio cuenta. Esto es pero pan comido. De cierta forma. Como le dije. Y pues nada damas y caballeros. Creo. Ah vea. Solo. Vamos a hacer dos cositas más. Vamos a hacer. Selección de caras. Vamos a hacer. Vamos a hacer. También la parte de atrás. C. Vamos a agrandar la selección. Y vamos a seleccionar. Todas estas caritas de acá. Y ahora. Con la edición proporcional activada. Vamos a hacer. Regresar hacia abajo. Solo que no tan. Ahí. Precisamente. Deseleccionamos. Y ahora. De nuevo. Las caras. De. De este. No sé qué es. Estribu. Un estribu. Tal vez. No sé. Cómo llamarlo. Usted me dirá. Mejor. Cómo se le llama esto. De hecho. Le voy a agradecer. Que me diga el nombre. Para que no quede yo. En la ignorancia. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer. G. Pero con la. Sin la edición proporcional. G. Y traemos hacia abajo. Certo. Tal vez no tanto. Porque. Ahora. Ahí vamos a hacer. S. Y voilà. Más o menos. Cierto. Y. Pues nada. Damas y caballeros. De momento. Nos vamos a quedar acá. Porque. Ya llevo yo. Casi media hora hablando. Y pues nada. Yo creo que. Hemos avanzado también. El día de hoy. Hemos hecho progresos. Significativos. Estamos a punto de terminar. Toda la maquinaria. Esta que tenemos acá. Espero. De verdad. De verdad. Esperaría yo. Que dentro de. Si no el siguiente. Dentro de dos tutoriales más. Pues acabar con toda. Toda la maquinaria. Y a dedicarme. Pues al otro guardafango. Y a la parte de la cadena. En las ruedas. Que eso. Uf. Oiga. Las ruedas son parte importante. Y muy interesante. Recuerde. Que si. Quiere. El archivo. Punto. Blend. De este tutorial. Lo puede bajar. Desde. Desde. Mi blog. Diseño libre. No sé por qué tengo abierto esto. Desde mi blog. Diseño libre. Le decía. Esto es. Aguatemala. Dos. Ese dos. Es en números. Punto. Blogspot. Punto. Com. También. Recuerde. Que me puede seguir. A través. Pero obviamente. Suscríbase al canal de YouTube. Aguatemala. Chávez. Que es. Donde usted va a encontrar. Estos tutoriales. Y otros tantos. No solo de Blender. Sino que de Inkscape. De MyPaint. De Krita. De. ¿Qué más? Ya ni siquiera recuerdo. ¿Qué más tengo? Ah. De Gimp. Por supuesto. Y. Pues nada. Créame. Que. A más de. Más de alguno. Le puede servir. Así que. Suscríbase al canal de YouTube. Dele like a este video. Si le ha gustado. Y. También. Si me quiere seguir. En las redes sociales. Recuerde. Va a encontrar. Las direcciones. En la descripción. De este video. Y también. En el post. Que voy a dejar. En el blog. Muchísimas gracias. Por el seguimiento respectivo. Espero nos podamos ver. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.